¡Hola! Dile hola. Dile hola, buenas noches. Por acá andamos alistándonos para irnos a México. ¡Yay! ¿Dónde vamos a ir, Mateo? ¡A México! ¿Dónde vamos a ir? ¡A México! Andamos acá acomodando todas las maletas porque nos vamos para México. Todo el día andado para arriba y para abajo. Va a ser un viaje muy largo, muy largo. Pero muy divertido. Estás pesadito, Mateo. ¡Ay! Así que ya más como a las... son las seis. Como a las diez nos vamos. Vamos a salir de aquí. ¿Ya oíste? Dice, ¿cómo vamos a irnos a ver? Ajá. Ok, ahorita nos vemos. So, we're still waiting here in Laredo. Mateo. 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 Mateo Chillón. Vamos a ir. Estamos esperando a Sergio. No, Mateo. Andas sacando los permisos. Su mamá tenía casa acá Por ahí atrás, por donde pasaban Por donde tío Samuel Jota, me dice Jota ¿Han hecho A? Sí Una reina de ahí de Barulco Y hay grupos ahí tocando en la plaza ¿Nomás los domingos? Todos los días Y aquí está derecho ¿Qué? Ya la plaza, aquí está Ya vamos llegando Ok, here we go Agualulco We are finally here Oh my God Llegamos a Agualulco, San Luis, Potosí Hola, ¿qué se deja de lechero? Ahora tiene que ser pasada Dile, hola abuelito Papi, ten Papi, tampoco No, 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 no... Ya está, ya está, ya está Vamos a ver ¿Cuál es la letra? No, 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 no... Gracias por ver el video